En general, esto es algo para la vida. Si usted tiene la probabilidad de que algo me pase en un día, no sé, que me robe, que me choque, que me orin los pantalones, que me caiga un rayo, que me haga la lotería, que me coja un carro, que, no sé, que me muera, digamos de eso que ya me pegue. Y que esas cosas que estamos considerando pasan independientemente cada día. Por ejemplo, como el ser asesinado, ¿listo? Entonces, la probabilidad de que, por ejemplo, que calculemos cositas, la probabilidad de que me pase una vez esta semana, una vez esta semana, quiere decir que me paso una vez y no me paso seis veces. ¿Sí o qué? Son independientes. Me paso una vez p y no me pasa uno menos p, seis veces. Ahora, la probabilidad de que me pase al menos una vez, es el opuesto de que no me pase ninguna vez. Entonces, uno menos la probabilidad de que no me pase ninguna de las siete días de la semana. Esto. Esto va a calentar. ¿Cuándo me va a pasar esa cosa? Entonces, vamos a calcular sea n el número de días que tengo que esperar para que me vienen los pantalones, me ganen la lotería, me pise un carro, me maten, etc. ¿Listo? Vamos a calcularlo. Para eso vamos a hacer el promedio. Entonces, la probabilidad de que tenga que esperar cada día, la probabilidad de que n sea igual a k es que tenga que esperar cada día para que me pase esto. Si yo tengo que esperar cada día para que me pase algo, pues porque el primer día no me pasó, el segundo tampoco, el tercero tampoco. Por k menos un día seguido no me pasó. 1 menos p a la k menos 1. Y el k décimo día, de manera independiente, sí me pasó. Esa es la probabilidad de que me pase en k días. Vamos a calcular el promedio. ¿Cómo calcular el promedio? El promedio de n es simplemente la suma, sobre todo sus valores, con la probabilidad de sus valores. Esa es la suma de k, por lo menos p a la k menos 1 por p. Es una suma infinita. Hay infinitos términos. Una de las cosas mágicas que le enseñan a uno en la universidad, los que pudieron ver cálculo 2, es que así uno sume un número infinito de términos positivos, eso no tiene que dar infinito. Uno puede sumar un número infinito de términos positivos, infinito, nunca acabar, y lo sigue sumando, lo sigue sumando, y eso le puede dar algo. Les voy a ver, les voy a mostrar. ¿Cuánto va esa suma? Si yo sumo dos términos, me da esto. Si yo sumo 100 términos, me da esto. Ahora, si yo sumara un millón, ¿qué me pasaría? Pues aquí tengo 1 menos p, eso es un número menor que 1, a la de un millón, eso es casi cero. Y tengo 1 más un millón p, es un número gigante. Pero esto es un número despreciable con respecto a esto. Porque esto es una potencia, esto es lineal. Cuando yo sumo infinitos números, eso me da 1 sobre p. Moraleja. Si usted, con probabilidad de un décimo, le pasa algo todos los días, se va a demorar 10 días para que le pase. Si usted, si a uno lo mata con probabilidad 1, con probabilidad 1.34 por día, al menos 6 cada día, se demora más o menos 1.34 millones de días para que lo maten. ¿Si? El inverso. ¿Si? Perdón. Uno, más o menos 1 millón de días para que lo maten. ¿Listo? El tiempo que usted tiene que esperar para que algo le pase, es exactamente en promedio igual al inverso de la probabilidad de que le pase. ¿Si? Lo más probable, lo más probable, pasa más frecuentemente. ¿Si? Algo más sorprendente, algo más especial. Supongamos que ahora no estamos hablando de algo que me pase, sino algo que yo puedo contar. Por ejemplo, no sé, el número de pelos que me salen en el pecho, la plata que me gano hoy, la plata que me gano hoy, no sé, el rendimiento en mi trabajo, mi nivel de felicidad. Algo que yo pueda cuantificar algo. No sé, lo que quieras. No importa la distribución, lo que quieras. De hecho, aquí digo que sea normal, no importa que sea normal, olvidencias. Cualquier cosa, cualquier cosa que se pueda cuantificar, cada día me pasa algo. Mi nivel de felicidad, por ejemplo, es una cosa, y que sea independiente cada día. Bueno, hay dos opciones. Usted quiere preguntarse cuándo va a ser el día más exitoso de su vida. Cuándo va a ser el día más feliz de su vida. ¿Cuándo se va a romper la marrana? ¿Cuándo le va a ir mejor que hoy? Entonces supongamos que usted se acuesta por la noche y dice Escucha, hoy me fue muy mal. Mi nivel de felicidad hoy fue de menos tres. ¿Cuál será la probabilidad de cuántos días tendré yo que esperar para que me vaya mejor que hoy? Fácil. Ese es fácil, lo podemos calcular. Porque si su nivel de felicidad hoy fue de menos tres, lo único que usted debe calcular es que cuál es la probabilidad de que mi nivel de felicidad sea mayor que menos tres. Digamos que grande. Punto ocho. ¿Cierto? Entonces, el número de días que usted tiene que esperar para que me vaya mejor que eso es uno, perdón, es decir, uno sobre punto ocho, que es muy poquito. ¿Cierto? Que es menos de dos días. Esa ya la habíamos visto. Ahora, paradójicamente, supongamos que usted se levanta por la mañana y dice Yo no sé cómo me va a ir hoy. No sé cuál va a ser mi nivel de felicidad. ¿Cuántos días tendré yo que esperar para que me vaya mejor que hoy? Aunque no sepa cómo me fue hoy. Aunque no sepa porque es por la mañana. ¿Cuántos días tendré yo que esperar por la mañana? No conozco cómo me va a ir los días que tengo que esperar para que sea un mejor día que hoy. O sea, cuál es el valor esperado del número de días para que x sea mayor que x0, pero x0 no lo conoce. Uno puede calcular que eso da uno sobre k-1 y tiene que sumar sobre todos porque es un valor esperado. Esa suma, la infinita. El número de días que usted tiene que esperar para que le vaya mejor que hoy, si no sabe cómo le va a ir hoy, es infinito. Entonces, levántese por la mañana. Le va mejor si ensaya. No importa qué tan mal le vaya hoy, siempre le va a ir mejor que si no ensaya. Así le vaya abismalmente mal el número de días que usted tiene que esperar para que ya le vaya mejor. Aquí es finito. Aquí se puede esperar sentado. ¿Sí? ¿Sí? Puede estar sentado. ¿Sí? 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 Lo que yo necesito? Me da mucha alegría, pero a la vez me lleno de rabia porque yo quiero ganar más que yo tan poquito. Con toda la plata que yo he metido en esto y para ganarme un pequeño chancecito y de 200, 300 millones. ¿Para qué? Yo hace 13 años me gané el chance y de ahí para acá no lo ento a ganar. Lo que me gané lo invertí en 3 chance. Ahí queda. El último me lo gané, te voy a decir que he bastante tiempo ya. Tiene como más de 15 años y no lo he vuelto a ganar. Desde enero del año pasado que me gané uno de 100 pesos, 456 mil y pico. Me compré unos zapatos y el resto por ahí en vacancia. Y el resto me voy para la mujer que es de máquina con un amigo y a tomar cola. ¿Sí? Y el resto está bien. Usted ya sabe, ¿no? ¡A falda! Chava, sí ganamos al fin. Inclusive ha caído con otros que la he hecho. El señor dice algo genial aquí en su momento que dice que él, un jugador de chance experto, él tiene calculado cuánto se demora un número de caer. Esto, escúchame. Me lo he ganado y lo dejo de hacer plenamente porque yo sé que en un año, dos años vuelve a caer cuando hay una pérdida. Y hay veces que me he descuidado y el día que, que más o menos, sabe uno que puede caer. Me he descuidado y había caído. El señor cree que en uno o dos años, más o menos, ponganle 700 días, cada 700 días se repite un número. O sea, es decir, si en promedio cada 700 días se repite un número, la probabilidad de que salga un número sería 1 sobre 700. O sea, él estaría jugando una rifa de 700 cifras. Pero no, él está jugando el chance. El chance tiene, aunque es muy complicado el chance porque es combinado, yo no sé cuánto, la probabilidad de ganar no es 1 sobre 700. Entonces, quiero acabar con dos historias que tienen que ver con la probabilidad condicional. Si somos malos para la probabilidad, somos perversos para la condicional. Eso sí, eso es difícil. Eso sí nos da duro. Hasta a los profesores que nos dedicamos a eso todos los días, nos da duro la probabilidad condicional. ¿Qué es la probabilidad condicional? Y aunque todos lo usamos, la probabilidad condicional es un concepto más bien misterioso. La probabilidad condicional le permite a uno algo muy bonito, que es calcular probabilidades dado que ya sabe algo. Como les dije ahorita, la probabilidad de que el número de días que yo tenga que esperar para que sea más feliz es distinto si yo ya sé cómo me fue hoy, a si no sé cómo me fue hoy. La teoría de la probabilidad le permite a uno incorporar información. Y esa es una de las herramientas más importantes. Entonces, la gente que predice el clima puede predecir el clima mañana, dado la información de hoy, dado los modelos de computador, dado las mediciones de una boya, incorporar información en las predicciones. Eso es algo de las maneras más, digamos, exitosas que sea la probabilidad. Y es a través de la probabilidad condicional y los valores y la tasa condicional. ¿Pero qué es la probabilidad condicional? La probabilidad de que pase a dado que yo ya sé qué me ocurrió. Entonces, mire que hay un pedazo de información. Yo ya sé qué me ocurrió. ¿Cuál es la probabilidad de que pase algo? ¿Listo? Es muy fácil. Es el número de casos en los que los dos ocurren, dividido por el número de casos en que ve ocurren. Entonces, yo cojo los que yo sé que pasaron y ese es mi nuevo total. Y sobre esos sumo. Por ejemplo, la probabilidad de que de uno más de dos en los daditos, de que dos daditos me den cinco, es la probabilidad de que me salga uno de esos cuatro resultados. ¿Sí o qué? Por ejemplo, me puede salir cuatro de esos resultados. Todo eso me dan cinco en mis dados. O cuatro, uno, uno, cuatro, tres, dos, o dos, tres. Hay cuatro resultados de 36 posibles. La probabilidad es cuatro sobre 36 o uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de cinco si yo ya sé que en el primer dado me salió uno? Si en el primer dado me salió uno, la única forma de que haya suma cinco es porque en el otro dado me salga cuatro. Entonces, dado que yo ya sé que en el primer dado me salió uno, la probabilidad de que la suma sea cinco es un sexto. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo ya sé que en el primer dado me salió seis, la probabilidad de que la suma sea cinco es cero. Porque si ya salió seis, ya no sumo cinco. ¿Sí o qué? Entonces eso está claro. También se puede voltear. Por ejemplo, si yo conozco la suma, si yo conozco el resultado de la suma, yo sé que de uno más de dos fue cinco, ¿cuál es la probabilidad de que el primer lanzamiento haya sido un uno? Vamos a ver. Si de uno más de dos fue cinco, fue porque pasa una de estas cuatro. ¿Cuántas de esas tienen el primer dado igual a uno? Una. Uno de cuatro. ¿Sí o qué? Uno de cuatro. La probabilidad condicional. Calcular probabilidades condicionales no es fácil. ¿Listo? Y hay un montón de cosas inesperadas. Una de las cosas que pasa con la probabilidad condicional es que a veces tenemos independencia. Entonces, que es como lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es que la probabilidad de que me mates mañana, si yo sé que no me mataron hoy, no cambia. Si yo sé, yo tengo, nada de lo que me pase hoy tiene nada que ver con la probabilidad de que me mate mañana. La probabilidad de A o B es la probabilidad de A. Es decir, B no influye nada sobre las probabilidades de A. Por ejemplo, si yo sé que en el primer dado saque uno, la probabilidad de que salga dado en el cinco es un sexto. No cambia. Es la misma probabilidad de que dos sea igual a cinco. ¿Listo? Les voy a contar por qué es lo importante. ¿Por qué somos malos nosotros de probabilidades condicionales? Primero. Un ejemplo absurdo. Yo tengo un amigo que le tiene miedo a las bombas en los aviones. Él ha visto, yo me metí esta cifra, la probabilidad de una bomba en un avión colombiano debe ser tres sobre un millón, más o menos. Porque yo creo que he escuchado que han habido tres bombas en un avión y han habido diez millones de vuelos. Póngale tres por diez a menos seis. La probabilidad de que haya una bomba en un avión. Entonces esta persona, a pesar de que la probabilidad es tan bajita, como le da mucho miedo, usted dice, yo sé que la probabilidad de que haya una bomba en un avión es tres sobre un millón, pero jamás he escuchado que hayan dos bombas en un avión. Entonces la probabilidad de que haya dos bombas en un avión es cero. Entonces lo que hace, señores, se monta con su bomba. ¿Cuál es el problema con ese razonamiento? Es cierto que la probabilidad de que hayan dos bombas en un avión es cero. Yo creo que eso nunca ha pasado. Pero ¿cuál es el problema con ese razonamiento? Que es que el señor no sabe calcular probabilidades condicionarias. La probabilidad... Él ya sabe que tiene una bomba. La probabilidad de que haya otra bomba, como él no conoce a nadie más del avión, es independiente. El evento de la segunda bomba es independiente de su primera bomba. Por tanto, que él ya sepa que tiene una bomba, no le cambia las probabilidades de que haya una segunda bomba. Entonces el señor no sabe independencia. ¿Listo? Pero es un ejemplo absurdo probable. Vamos a ver. Vamos a ver. Más común. La probabilidad de que un fumador, pesado, 5 cigarros de 10, contraiga cáncer de pulmón es del 24%. Y de hecho, a uno no le dan esa cifra así. Se la dan así. La probabilidad de que un no fumador tenga cáncer de pulmón es del punto 2%. Mientras que la probabilidad de que un fumador tenga cáncer de pulmón es del 24%. Un incremento de 100. O sea, a ustedes se lo multiplican por 100 las probabilidades de obtener cáncer. Entonces usted dice, No. Fumar es malísimo. Entonces la gente dice, Mentira. Mi abuelita fumó hasta los 92 años. Y se murió de risa. Eso no tiene nada que ver. Porque es que el hecho de que usted conozca que su abuelita no se murió de cáncer, ese evento es independiente de los otros. Esa información no le cambia las probabilidades de que usted o usted o usted se muera. Además, las probabilidades de que alguien se muera de cáncer de pulmón son únicamente el 24%. O sea, el 76% de la gente fumadora pesada que usted conoce no se va a fumar, no se va a morir de cáncer de pulmón. O sea, el 76% de los casos que son los que usted observa y los que utiliza para matar esta estadística no sirven. No solamente son independientes, sino que es que no son la mayoría. No le están diciendo que con probabilidad uno se va a morir, sino únicamente con probabilidad de 24%. ¿Listo? Entonces ahí otro ejemplo de independencia. Lo que usted observa es generalmente independiente de las estadísticas que observa. Y probablemente no tiene nada que ver. ¿Listo? Esta es una más dramática. Esta señora... Ah, aquí no sé. A ver, le digo que dice aquí. Esta señora se llama Sally Clark. Es una señora inglesa. Ella en el 96 y en el 98 se le murieron sus recién nacidos. Se le murieron y ella alegaba que se le murieron del síndrome de muerte súbita infantil. En el 99. A ella la metieron en la cárcel en el 98. Y la acusaron de doble homicidio. Pasó tres años en la cárcel y no empezó de poder recuperar. Porque no solamente le murieron los dos niños, sino que pasó tres años en la cárcel. Tuvo problemas psicológicos toda la vida. Sigue... La forma de que esta señora la metió en la cárcel fue la siguiente. El fiscal mandó a traer a un pediatra y le dijo. Señor, ¿cuál es la probabilidad en Inglaterra de que se muera un niño por este síndrome? Y le dijo, ah, hay muy buenas estadísticas. Uno en cada ochocientos ochenta y ocho mil quinientos niños se mueren de eso. Ya listo. Entonces el fiscal le dijo, vea, señores del jurado. La probabilidad de que a esta señora se le hayan muerto los dos niños en secuencia es este número al cuadrado. O sea, uno punto treinta y ocho por diez a la menos ocho. Es absolutamente improbable que a esta señora se le hayan muerto los dos niños por ese síndrome. Y la condenaron por ese argumento. Porque probaron después de la duda. Al jurado le pareció que esto era suficientemente bajo para probar que ya era una asilina. Después, a los años, un estadístico escribió una carta con lo que llamó la falacia del fiscal. ¿Cuál es el problema ahí? No, el problema ahí es que esta gente está asumiendo independencia. Esta gente está asumiendo que la probabilidad de que se mueran dos hijos es la probabilidad de que se le muera el primero por la probabilidad de que se le muera el segundo. Y eso no es necesariamente cierto. No hay ninguna evidencia que diga que es que la muerte, porque no sabemos por qué mueren los niños de síndrome de muerte súbita. Todo se llama así, síndrome de muerte súbita. No hay ninguna otra explicación. No sabemos por qué se mueren, ni mucho menos si una mujer, una madre, eso le pasa de manera independiente. Estaba llorando y después por eso la soltaron, pero quedó loca. ¿Listo? ¿Por qué la gente asuma independencia cuando no la ve? Y por otra parte, cuando son eventos independientes no lo reconoce. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplo para mí. Si tienes alguna pregunta... Haz dos ejemplos más. Esto. Esto los atañan todos. Es un examen medio. ¿Usted quiere saber? ¿Hay una enfermedad rara? ¿Usted quiere saber si la tiene? ¿Listo? ¿Hay una enfermedad rara? Entonces usted va a la Fundación de las Paulinas y se hace un examen. ¿Listo? Digamos que es una enfermedad rara. No tan rara. Pero que únicamente el .5% de la población lo tiene. ¿Listo? Una enfermedad rara. Y usted va allá y a las mojitas les pregunta ¿Este examen es bueno? Ellos le dicen sí. El examen medio. Bueno. El examen medio. Es súper efectivo. Si usted está enfermo, al 99% de la gente enferma le sale que sí, está enferma. ¿Listo? Y únicamente al 1% de la gente saludable le dice que está enferma. Eso es llamado un falso positivo antes de que dañaran ese nombre. Pero a los médicos le dicen falso positivo a eso. El 1% de la gente saludable le sale positivo el examen. El 1% de la gente aliviada le dice el papelito que sí lo tiene. ¿Listo? Es un examen aparentemente muy efectivo. ¿Sí o qué? Se equivoca únicamente en un 1% por allá y se equivoca en un 1% por allá. ¿Listo? Supongamos que usted se hizo el examen. Usted se hizo el examen y salió y abrió. ¡Pam! Le sale positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfermo? Lo que estamos preguntando ahí es ¿Cuál es la probabilidad de que este enfermo ha adoptado que sabe que es positivo? Es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que este enfermo, dado que usted ya sabe que su examen es positivo? Eso se puede calcular con mis fórmulas. No lo va a hacer con mis fórmulas. Voy a mostrar una forma de calcular esas probabilidades. ¿Dónde las dos formas? Eso es algo que ustedes pueden usar para calcular probabilidades. Es mucho más fácil que saber probabilidad. No, no. Ya lo puso un mensaje para calcular este número. No, no. Ponga atención. Coja 20 mil personas. Un número grande de personas. ¿Listo? Lo bueno es pensar en un número grande. Coja 20 mil personas. ¿Cuántos de esos según eso hay enfermos? Enfermos. El punto 5 por ciento de la población, ¿sí o qué? O sea, yo no sé, eso es así. Hay 100 enfermos ahí. El punto 5 por ciento están enfermos. Si yo cojo 20 mil, ahí 100. El resto no aliviados. Aliviados. Mil novecientos... No. Diecinueve mil novecientos. ¿Sí o qué? Ahora, estos enfermos se van a iniciar en su examen. ¿De hecho? El 99 por ciento de la gente enferma le sale positiva, ¿sí o qué? Entonces, aquí hay 99 personas que son enfermos y le salió positiva. Muy bien. Al otro, está enfermo y le salió negativa, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? Ahora, esta gente se hizo el examen. Al 99 por ciento le salió positiva. El 99 por ciento... Perdón. Están aliviados. Están aliviados. A la gente saludable le sale positivo únicamente el 1 por ciento. Entonces, al 1 por ciento de esa gente le sale positivo. El 1 por ciento de eso, yo lo calculé, es... 199. Bueno, 199. 199 por ciento... 199 personas aliviadas que le salió positivo. Al resto... 1.990. ¿Ok? Yo tengo 20.000. No, porque es el 1 por ciento. No, porque es el 1 por ciento. Me parece que ahí sobró un cero. No, le me sobró un cero. No, le me sobró un cero. Ya. Así. Perdón. Estoy malísimo para la multiplicación. Malísimo para la multiplicación. Malísimo para la multiplicación. A estos están aliviados y les salió positivo. Sí o qué? Al resto, el resto, yo lo hice en una calculadora. Son 1.701 que son aliviados y les salió negativo. ¿Listo? ¿Está bien? Ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de que usted esté enfermo dado que le salió positivo? ¿Cuánta gente le salió un examen positivo? 200. ¿Cierto? ¿Cuánta gente hay enfermo? 99. No, 199. ¿Cuánta gente? Ah, este es negativo. Este es negativo. No, este es negativo. ¿Cuánta gente hay positiva? Entonces la probabilidad, describímosla. La probabilidad de que usted esté enfermo dado que le salió positivo es... ¿Cuánta gente hay positiva? 199 más 99. 300. 200 más 100, sí o qué? Póngale 300. ¿Cuánta gente de esas está enferma? Estoy pensando acá que son los positivos y acá que son los positivos. ¿Cuántas de esas están enfermas? 99. Póngale 100. Un tercio. Un tercio. La probabilidad de que usted esté enfermo es un tercio. El examen le salió positivo. El examen le salió positivo. Aquí dice que está enfermo. Es un examen con un 99% de efectividad en ambos casos para falsos positivos y para falsos negativos. Pero la probabilidad de que usted esté enfermo es únicamente un tercio. El 30% de la gente que le sale positivo, únicamente el 30% de la gente que le sale positivo está enfermo de verdad. ¿Listo? ¿Me creen el cálculo o no? ¿Pero por qué pasa eso? ¿Pero por qué pasa eso? Tenía que hacerlo con el embarazo. Las cajitas de embarazo traen esa información. Es como hacer los falsos positivos. Y dicen, este sistema reduce los falsos positivos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el problema? El problema es que la enfermedad es muy rara. Para una enfermedad tan rara, su examen tiene que ser astronómicamente bueno para que funcione. Porque únicamente una fracción muy pequeña la tiene. Entonces, este 0.5% es muy pequeño comparado con su efectividad. La efectividad es únicamente a la mitad de la tasa de enfermedad. Último ejemplo. Yo no sé, los que son jóvenes no se acuerdan de O.J. Simpson. O.J. Simpson es como el Freddy Rincón de Estados Unidos. O.J. Simpson fue un jugador de fútbol americano de los Marlins, ya viejo. O.J. Simpson mató a su esposa y al amante de su esposa. Yo estoy casi seguro de eso. Es de él. Aquí no se ve esto. Este fue el juicio, la gringada del siglo y el juicio del siglo en Estados Unidos. En todo un show mediático fue en el 95, fueron 8 meses de juicio. Durante esos 8 meses este man se contrató uno de los peor abogados que ha existido. Y la fiscalía estaba tratando de argumentar que él de hecho mató a Nicol. Había pruebas de todo tipo. Pero ellos se gastaron 10 días de juicio tratando de argumentar lo siguiente. Que es muy sensato. Decía, este man era un vato. Ese man abusaba a Nicol, la jalaba, le pegaba, la insultaba en público. Entonces, el fiscal dijo, vea, es que este man abusa de Nicol y le pega. Y él decía, una cachetada es el preludio de homicidio. Este man la abusaba, por lo tanto, es muy probable que la haya matado. ¿Sí o qué? Muy sensato, ¿sí o qué? El genio no era el fiscal, el genio era el defensor. El defensor contraargumentó. Dijo, no, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque es que únicamente uno de cada 2.500 esposos que le pegan a su mujer la matan. Eso es verdad. De todos los abusadores de su esposa, únicamente uno en 2.500 llega a matarla. Entonces, lo que le estaba diciendo ese señor, la probabilidad condicional que le estaba diciendo es que, dado que el esposo abusa de su esposa, la probabilidad de que el esposo la mate es muy chiquita, uno en 2.500. O sea, eso no es suficiente para meter la casa en este mano. Y no lo metieron en la casa. Años después, en una carta, un profesor de estadística se dio cuenta de no obvio, o de no tan obvio, que es que esta es la probabilidad condicional que no se debe preguntar. Es que usted ya sabe que a Nicol la mataron. Lo que hay que calcular es, dado que el esposo abusaba y que alguien la mató, ¿cuál es la probabilidad de que el esposo haya sido el asesino? Esas son dos probabilidades condicionales que tú no entendemos. A esta gente le metieron este número a la boca, al jurado, que no era profesor de estadística ni nada. Le metieron este número a esta frase y el fiscal no fue capaz de responder. Fue únicamente después que dijo, no, es que esa no es la probabilidad que hay que calcular. La probabilidad que hay que calcular es esta. Bueno, ¿cuánto da esa probabilidad? Vamos a calcularlo. Vamos a darle a los portales. No, para eso estamos, para eso estamos. Otra forma del mismo truco. Yo creo que esto es algo que puede hacer todo el mundo para calcular este tipo de probabilidades cuando le dan unos porcentajes. Entonces coja, estamos hablando de mujeres maltratadas. Entonces vamos a coger un número grande. Vamos a 10.000 mujeres, 10.000 maltratadas, abusadas, abusadas por el esposo. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Vamos a creer esta estadística que dice este man. Entonces, únicamente uno en 2.500 de esas la mataron. El esposo la mató. ¿Sí o qué? Entonces uno en 2.500 de esos son 40. A esas 40 mujeres abusadas las mató el esposo. Abusadas. ¿Me da 4? ¿Me da 4? ¿Estoy cogiendo? ¿5? ¿Sí? ¿No cojo un número grande para que cuando divida le dé un número tangible? ¿Listo? 100.000. Aquí les saqué el 1 sobre 2.500. ¿Listo? Hay 40 abusadas muertas por el esposo. ¿Sí o qué? Al resto no las mataron. Al resto no las mató el esposo. Entonces al resto alguien las puede haber matado. Apliquémosle al resto una tasa de homicidios de donde ellos vivían. Ellos vivían en Los Ángeles. Una tasa de homicidios típica en un barrio de Los Ángeles o del primer mundo no es... ¿Qué fue lo que les dije el de Medellín? 49 por cada 100.000. En Estados Unidos hay donde vivían es por ahí 5 por cada 100.000. ¿Listo? 10 veces menor que acá. Entonces al resto no las mataron. Perdón, al resto no las mató el esposo. Apliquémosle a esas 100.000, perdón, la tasa de homicidios que son 5. 5 por cada 100.000. A esas personas la mató alguien más. A esas de 5 la mató por algunas otras razones. Independientemente del esposo, supongamos. ¿Listo? La mataron 5. Esas son abusadas, muertas, no por el esposo. 6.000. ¿Sí o qué? El resto sobrevivieron. Eh, no sé, esto da 9, 9, 9, 5, 5. ¿Listo? ¿Está bien? Ahora, cálculo y más. ¿Cuántas mujeres fueron abusadas y muertas? 45. ¿45, sí o qué? Lo voy a escribir acá. Probabilidad de ser esposo, esposo mata, dado que abusa, abusada, más muerta. ¿Sí o qué? Entonces, como probabilidad condicional. ¿Cuántos satisfacen ambos criterios divididos por los números que satisfacen? ¿Cuántas fueron muertas y abusadas en total? 45. ¿45, sí o qué? ¿Cuántas de esas fueron matadas por su esposo? 40. Eso es el 88%. La probabilidad de que O.J. Simpson haya matado a su mujer, dado que él la abusaba, no era de 1 sobre 2.500. Era del 88%. Y nadie le dio la ganadera. ¿Sí? ¿Sí? Eh... Ya, se me acaba bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 a mi, si yo empezara a tratar mañana es muy baja si todos intentáramos hacer esto muy poco lo ganaríamos porque si no quebraríamos a las delincuentes de antioquia ella lo que tiene es mucha suerte ella lo que tiene es mucha suerte, porque ella a ella le pasa algo muy poco probable cuando a usted le pasa algo muy poco probable hay dos opciones, o fue bueno entonces tuvo mucha suerte como es malo, tuvo una mala suerte ella lo que le pasa, dado que ella está intentando eso usted tiene muy buena suerte la probabilidad de que esa historia pase la probabilidad de que alguno del otro acá conozca a alguien que conozca a una señora, que debía la vida del chance si es muy alto ¿cierto? como lo demostré yo me quedo con la de embarazo me la debé ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? en el chasman no hay algo no la función aleatoria entonces del del ipod no es que esté mala sino que yo tengo poquitas canciones porque no, lo que pasa es que esa gente es que no es aleatorio hay un botoncito donde usted puede o sea, esa gente hace algo inteligente que ellos creen que es inteligente es que ellos no hacen lo barato ellos no cogen 10.000 canciones probabilidad de próxima canción uno en 10.000 ellos sacan correlaciones y tratan de calcular cuál es la probabilidad cuál es la canción más probable que usted quiere escuchar después dado las que ha escuchado antes eso ya es otro problema de pronto de pronto lo que puede pasar es que tu patrón de canciones que te gustan están enloqueciendo el disco pero vení yo tengo una teoría distinta pues yo cuando estuve en la tesis tuve un problema de generar números aleatorios computacionalmente y no es fácil no es fácil no es fácil entonces yo siempre he pensado que lo del ipod debe ser el mismo problema no es que generar un número que te traiga una canción aleatoria no es fácil generar un número aleatorio en el computador no es fácil pero es muchísimo más fácil que hacer un ipod o sea Apple ya resolvió el problema eso lo venden eso lo venden en paquetes y bajo diferentes pruebas eso tiene la norma SICONTECH la norma SICONTECH la norma SICONTECH del mundo tienen distintos generadores de números aleatorios que satisfacen distintas cientos de pruebas que están distintas yo estoy eso es tan fácil eso ya viene tan programado tan fácil esos procesadores tienen tanta capacidad que estoy seguro que el ipod utiliza un un buen sistema de generación de números aleatorios no escuché otra cosa varíes siempre pongan los mismos no es que yo creo o sea si yo tuviera que diseñar eso si yo tuviera que diseñar ese sistema yo lo entrenaría porque uno uno escucha y le sale aleatorio entonces uno adelanta a las que no quiere ahora las que uno no quiere no es porque no les gusta sino porque no la quiere escuchar en el momento entonces uno eso no debe ser tan difícil probablemente ellos lo hacen es entrenar y hacer algún poquito de inteligencia artificial que le permita a usted tratar de escoger cuál es su pool de canciones aceptables dado la secuencia de canciones que usted no ha adelantado hasta ahora y si no lo hacen pues me ponemos mal hecho algo más está bien bueno como siempre al final invitarlos a lo que queda esta semana el jueves tenemos al estudiante ahorita no hay bien nombre es bueno adrián pérez estudiante de diseño que está preocupado por la agremiación o la asociación de de la gente del diseño entonces habla del diseño colombiano debe asociarse eso es lo que viene el jueves muchas gracias a todos por haber venido invitados a quedarse un prato de música y si a alguien no le llegó el tarrito y bueno no sé dónde está pero por ahí debe estar rótenlo por ahí y que llegue por acá aportan lo que quieran muchas gracias y bueno un aplauso otra vez para aplausos 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 aplausos